Al igual que todos los meses para esta época, hoy vamos a sortear el premio Cuota al Día de nuestro Bingo de Todos. Hoy vamos a jugar por una batidora eléctrica que va a estar a disposición del ganador a partir del lunes. Así que bueno, vamos a ver si los niños cantores sacan... Bueno, la ganadora de este mes es Griselda Doné de calle Suipacha 663 de San Carlos Centro, supongo que debe ser, porque no dice nada acá. Vendió José María Albrecht, este es el cartón ganador. Esto ha sido todo por este mes, esperamos que la ganadora venga por acá el lunes y le vamos a entregar el premio. Muchísimas gracias y será hasta el próximo mes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.